Bueno, dices que se te deforma el objeto. Bueno, para verlo a lo mejor bien sería entrar en modo de edición, o sea, lo que es el objeto que tengas, si es una parte o si es el cuerpo entero. Por ejemplo, abres aquí, en este lado de aquí, la opción de Vertex Group, o sea, esto de aquí, Vertex Group, y entonces, como digo, modo de edición, vas al nombre del hueso que tenga, cada hueso tendrá una zona, y le haces aquí seleccionar para ver lo que tienes puesto, o sea, en este caso, vamos a ponerlo en modo sólido, bueno, así se ve mejor, pero bueno, si en modo aquí, en vista alambre, se ve mejor. Tienes para seleccionar, deseleccionar, vas al siguiente hueso, y te dirá lo que tienes, y por ejemplo, tienes aquí un error, que estos no van, sería seleccionar esto de aquí, y decirle que lo remueva, ¿vale? Y si es al contrario, que tienes una zona, no sé si aquí, a ver, y si, por ejemplo, que esta zona fuera también en el mismo hueso y no estuviera marcada, pues sería marcar esta zona y asignarle. No lo hago ahora para no destrozar este modelo, pero bueno, ¿eh? Se entiende, ¿no? Vas al siguiente hueso, selección, en selección verás lo que tienes seleccionado. De seleccionar para que quede todo limpio para probar el siguiente. Es por ejemplo aquí, que quieres más vértices, pues le coges esto y le dices que asigne, ¿vale? Si es al contrario, que hay un vértice por aquí, o un grupo de vértices que no tendría que estar, pues sería seleccionar esa parte de ahí y decirle que lo remueva. ¿Vale? Entonces vuelves otra vez a hacer selección y miras a ver si te ha quedado como corresponde. De momento nada más.